Mate, Plaza de Toros, presenta Noticia Internacional, China respalda la cooperación comercial con México y critica la politización de los temas económicos Noticia Nacional, México se pone al tú por tú contra Estados Unidos y le advierte, por cada arancel vendrá otro en respuesta Así reviró Claudia Sheinbaum al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump tras estas amenazas que le hace al pueblo mexicano de querer imponer aranceles Noticia importante desde la entidad yucateca Policías municipales de Tissimín se amotinan en el Palacio Municipal contra su propia autoridad, el alcalde bolerista Adrián Quirós porque le está haciendo descuentos excesivos en sus salarios y finalmente ellos han levantado la voz Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos Esto es el epicentro de las noticias Me da un enorme placer saludarles esta mañana El calendario nos recuerda que estamos a miércoles 28 de noviembre Usted y yo transitamos el día de hoy en el día 332 y nos faltan 34 días ya para despedir este año 2024 Hoy te deseo que tengamos un miércoles de tenaz Vamos de lleno a conocer la información meteorológica de esta mañana Le platico, el boletín de esta mañana me hace de alguna forma interpretar que va a continuar esta influencia de la baja o de la masa de aire frío que trajo este sistema frontal o el frente frío número 10 No obstante, también se espera por ejemplo para hoy la entrada de aire húmedo procedente del Caribe y el Golfo de México lo cual dará origen a lluvias aisladas y posible formación de nieblas al amanecer Las temperaturas máximas para el día de hoy estarán alcanzando valores entre los 28 hasta 34 grados en Yucatán de 28 a 33 grados en Campeche y en Quintana Roo Mientras que las temperaturas mínimas para el amanecer del día de hoy finalmente serán de 18 grados para mañana jueves esperan hasta de 15 grados en localidades del centro y sur de Yucatán centro y oriente de Campeche así como para el occidente del estado de Quintana Roo Insisto, hoy el termómetro de mercurio marcó 18 grados en Mérida, capital yucateca El potencial de lluvias comenzará a incrementar desde este fin de semana de manera gradual conforme se vaya acercando este nuevo frente frío que debe llegar a más tardar este domingo por la tarde generando por supuesto viento de norte y un nuevo descenso en los termómetros a partir de este fin de semana No guarden la quinta pasilla Vamos de lleno a las noticias del día de hoy Noticia internacional China ha confirmado y afirmó que la politización de asuntos económicos y comerciales no beneficia a ningún país Lo anterior lo dice en respuesta a estas declaraciones de la presidenta de México Claudia Shima sobre el tema de las acusaciones de que productos chinos ingresan a Estados Unidos y a Canadá pero a través del territorio mexicano Esto ha generado vaya controversia Y es que estas declaraciones surgen en paralelo al anuncio del presidente electo de los Estados Unidos que más que un anuncio fue una amenaza al pueblo mexicano sobre cobrarle aranceles adicionales del 10% a productos chinos y medidas contra bienes mexicanos por cuestiones, dice, migratorias y el tráfico de fentanilo Ahora bien, recordemos que el comercio bilateral entre China y México vaya pues se ha convertido finalmente en un eje importante central de las relaciones en un contexto pues puesto marcado por tensiones comerciales entre Norteamérica y Asia Sin embargo, todo esto surge como le he comentado debido a que la presidenta de México, Claudia Shima ha sido muy clara con estas respuestas y ha rechazado las acusaciones de que México sea una ruta directa al tránsito para productos chinos hacia Estados Unidos y Canadá Vamos ahora a otros temas que de alguna forma tienen también mucho que ver con esto que le acabo de platicar porque en noticia nacional La presidenta de México, Claudia Shima, el día de ayer leyó, hizo pública una carta que ya el día de hoy tiene en sus manos el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump en la que finalmente amaga en que un arancel vendrá con otra respuesta y esto fue tras las amenazas lanzadas por el próximo mandatario estadounidense al anunciar que va a imponer aranceles del 25% a todos los productos importados de México Insisto, esto más que un aviso del presidente electo de Estados Unidos ha sido una amenaza para el pueblo mexicano En esta carta, la mandataria dejó en claro que no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender, por ejemplo, el tema del fenómeno migratorio o el consumo de drogas en Estados Unidos No tiene nada que ver una cosa con la otra Se requiere, dijo, cooperación y entendimiento recíproco, recalcó Claudia Shima Por último, la presidenta Claudia Shima, con voz enérgica, rechazó que vaya a haber una guerra de aranceles a pesar de esta advertencia que le hace en esta carta que envía a Donald Trump en el sentido de responder con medidas iguales a las sanciones que finalmente el próximo mandatario de los Estados Unidos quiere aplicar contra el pueblo mexicano en torno al tema de las importaciones de México Vamos ahora a otros temas, nos adentramos a la noticia local Se amotinaron elementos policíacos municipales y esto es para levantar la voz frente al Palacio Municipal de Ticiní y con voz enérgica, exigen el restablecimiento de sus salarios tras denunciar descuentos excesivos e injustificados en su nómina Finalmente, hoy, el tema de la inseguridad no puede estar a capricho de ninguna autoridad en este caso municipal Estos uniformados habían manifestado su inconformidad primero a sus superiores incluyendo, por ejemplo, al subdirector Marcial Pereira y al propio director Carlos Noé Osorio Pereira sin obtener una respuesta satisfactoria Tras lo anterior y cansados de la falta de atención y de respuesta estos elementos de seguridad decidieron reunirse al término de su turno muy cerca de la base policíaca esperando, por supuesto, ser atendidos por alguna autoridad y al no tener una respuesta marcharon hasta llegar al Palacio Municipal donde finalmente bloquearon calles, levantaron la voz y esto fue como una medida de presión El resultado funcionó porque bajo la presión de los uniformados finalmente dio la cara el alcalde morenista Adrián Quiroz quien accedió primero a dialogar con los manifestantes y se comprometió a corregir los errores en la nómina y revisar los conceptos aplicados Por lo tanto, acepta que hay errores en los desplazos Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que esta mañana de miércoles se puedo compartir Cerramos con el decreto del día de hoy No basta solo con creer hay que trabajar por los sueños Como cada mañana, gracias por la oportunidad de saludarles e informarles y como siempre, le hago abierta la invitación para que sigamos manteniendo la comunicación a través de las redes sociales el miércoles Ánimo Buenos días